Buenas tardes, bueno, empezamos una semana un poquito fresca porque parece que anoche ya el frío se nos metió un poquito por la ventana a todos y con nuevas noticias. Vamos a ver cómo van todas estas noticias políticas que nos rodean. Unos estaréis contentos o estaremos contentos, otros no estaremos contentos, pero lo que tenemos que hacer es levantarnos todos los días, ir a trabajar y nunca dejar de luchar y de pelear por nuestros ideales. ¿Que no te gustan los que han salido? Pues ya sabes, a trabajar y en las próximas elecciones a votar. ¿Que te gustan? Pues entonces ya no puedes ser más feliz, está claro. Vamos a vivir esta semana con mucha energía, con muchas ganas y sobre todo con muchas novedades en Mesa Camilla. Jaime de Sampillo hoy viene a hablarnos de una cosa que nos importa mucho, a muchas y a muchos, que no solo las chicas lo hacen, que es el aumento, vamos a hablar del ácido hialurónico, que nos vamos a centrar un poquito en el aumento de labios y también le vamos a dar una pincelada al Botox en el que nos meteremos en profundidad en un próximo programa. Para seguir nos visitan, rascando el tiempo de donde no pueden, las directoras del centro Interactúa. No os quiero adelantar nada, pero son dos mujeres magníficas, dos luchadoras, que llevan mucho tiempo peleando porque según que niños tengan un futuro más saludable y lo están consiguiendo en Almería. Y por último, como no, nuestra coach personal, nuestra entrenadora emocional, María José Padilla, que nos va a hablar de lo que dijimos la semana pasada, de los abrazos y un poquito de Regálate París. Pero sobre todo de los abrazos. Dicho esto, os dejo que os deis un pequeño abrazo y volvemos corriendo con Jaime de Sampío. Vamos a profundizar hoy en el aumento de labios, o perdón, relleno de labios con ácido hialurónico. Ahora venimos. ¡Gracias! 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 Estaba haciendo así, Jaime, espera, espera, porque ya se lanzaba a contarme cosas. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Vaya semanita que has llevado de congresos. Sí. ¿Dónde has estado? Cuéntanos. Pues primero un curso de lipoláser, lunes y martes, luego me volví el martes por la noche para pasar consulta completa el miércoles. Y viernes, jueves y sábado en el congreso de la ECEP, que es la Sociedad Española de Cirugía Plástica Estética. Y, bueno, nada, pues tres días intensos. Todo novedades, todo aprender. Sí, hay un montón de cosas. ¿Allí quiénes vais? Los más de los más, ¿no? Sí, digamos que las sociedades de cirugía plástica, las reconocidas son, la SEPRE, que son como de todos los cirujanos plásticos, y luego la de los que son especialistas en cirugía plástica estética, que suelen ser los que se dedican a vivir, sobre todo, de la estética, entre otras cosas, pues son miembros de la AECEP. ¿Y cuántos habéis ido? Pues en la AECEP estamos como unos 140. Bueno, tampoco sois tantos, ¿no? Y han subido ocho más, a 148. Y en la SEPRE hay unos mil, y algo. Claro, pero 140, 148. O sea que es un poquito exclusivo esto. Es bastante exclusivo. Es que estamos en un país... Bueno, pues nuestro cirujano plástico de Almería está entre los 148 de España que asisten a estos congresos. Me imagino que te habrá servido muchísimo, que vendrás con ideas nuevas, renovadas. Miedo te tengo. Un montón, un montón. Sí, porque si no tienes la mejor camilla de no sé qué, y no tienes el láser último modelo de no sé cuánto, tu cuerpo no para. Ya he encargado el lipoláser. Ya lo has encargado. Entonces, me voy a apuntar lipoláser. Es que no sé si preguntarte o que lo hablemos en otro programa, porque tenemos que hablar de los labios. Es verdad. Pero lo dejamos para otro programa. Lipoláser lo dejamos pendiente, porque además me imagino que va a ser comodísimo. No quiero ni pensarlo. Bueno, aumento de labios. Existen varios tipos de ácido hialurónico, distintos tipos de labios. Aumento no relleno. Bueno, digamos que según las expectativas del paciente que viene. El paciente, entonces, vamos a ver, se puede... Me encanta que digas el paciente. No es la paciente, ¿ves? Estoy acostumbrado a pacientes, no decir... Claro, pero no te diriges solo al sexo femenino, sino también el paciente. Es decir, que hay chicos que también se quieren hacer este tipo de cosas. Por supuesto, por supuesto. O sea, el labio con la edad se mete como hacia adentro y se pierde la forma. El hombre tiene la suerte que al tener pelo en el bigote, pues no se le arruga, digamos, el código de barras. Pero aún así, el labio, pues casi que le desaparece. Disminuye, ¿no? Sí, se viene como hacia adentro. Entonces, el ácido alurónico es una molécula que retiene agua. Colocando el ácido alurónico en el sitio adecuado, pues vuelve a coger esa hidratación y ese volumen que tenía el labio cuando uno era más joven. Luego hay gente que quiere un poco más. Sí, nos habéis mandado unas fotos para que veamos las diferencias entre unos y otros, bueno, las distintas formas, y luego lo que pide cada paciente. Es decir, pues yo quiero... Bueno, esto es lo que es el ácido. Esto es. La forma de los labios. Pues cada forma, me imagino, que tendrá... Sí. A ver, o sea, cada persona tiene su forma de labio específica. Está claro que el que tiene un labio muy pequeñito, pues tú puedes coger y poner más producto en los laterales y alargarle un poquito más la boca, para que no quede una boca muy pequeñita. El que ha perdido la forma del filtro, o sea, lo que son las... la zona que va desde la nariz hasta la boca, estos rayitas, como si dijéramos, que se pierde con la edad, pues se le hace de nuevo. Ah, también. Sí. Entonces, es una buena manera de volver, para el que tiene una edad, es volver a lo que tenía cuando era joven. En algunos casos te piden un poco más. Normalmente, los viales vienen en un mililitro y hay distintos productos. Hay unos que duran más, también inflaman un poquito más. Hay productos que duran un poco menos, pero en un día prácticamente ya no tienen inflamación, que vienen a durar unos seis meses. Entonces, según el producto, te vienen a durar entre seis meses y un año, hasta incluso año y medio, he visto algunos que han durado. Dependiendo de la edad de la persona o no? No, es un factor individual. Es muy difícil saber a quién le dura más. Y luego hay productos que oscilan entre los nueve y los dieciocho meses y hay productos que, bueno, pues que oscilan entre los seis y los doce. Entonces, cuanto más duro es el producto, más suele durar. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere un producto duro. Por lo menos la primera vez. Cada uno va como... Claro, como para seis meses, ¿no? Para ver... Sí, uno prueba con un producto que sea intermedio. Para empezar, se le rehace la forma de los labios, sobre todo se hace un perfilado. En algunos casos se pone un poco más. Hay gente que cuando se ve con la inflamación, se ve también que al mes o al mes y medio te dice que yo creo que me hace falta otro. Y entonces, lo que llevan son dos mililitros puestos. Y les queda fenomenal. Porque depende de la misma parte. Porque el ácido hialurónico lo reabsorbe el cuerpo, ¿no? Sí. Lo elimina, digamos. Sí. O sea, el ácido hialurónico es una molécula que está modificada para que dure más tiempo en el organismo. Pero aún así, pues ahí está la duración. En unos productos son seis meses, en otros se te va al año, más o menos, los fumadores les suele durar un poquito menos el ácido hialurónico. Por el código de barras, ¿no? Yo no sé si es el acto de fumar o el acto de estar siempre con la boca es una mezcla, pero al fumador le dura un poco menos el relleno de labios. Ya, ya, ya. Pero bueno, la verdad es que el que lo prueba rara vez quiere dejar de ponérselo porque les encanta. Mira, los tipos de relleno que estabas comentando, que es el natural, el volumen y perfilado y con más volumen. Sí, para llegar al de más volumen hace falta poner más cantidad. No vale, no es decirlo. Pero no de golpe, ¿no? Has dicho primero un poquito, o sea... A mí me gusta más poner un vial cada vez y luego el que quiere más pues espera un mes, más o menos, y se pone más. Es lo ideal. Porque si hubiera cualquier tipo de inflamación o un pequeño... Puede salir un hematoma cuando pinchas. Sí, claro, eso es normal. Es mucho mejor que haya bajado y que haya bajado el hematoma y que esté todo perfecto. Y luego también tampoco es bueno hacerlo tan seguido. Entonces, lo mejor es un poco de sentido común que el producto se integre bien entonces más o menos al mes luego, en mi opinión, se pone un poco más. Sí, es verdad que hay casas comerciales que están vendiendo ahora un mililitro y luego te venden uno de medio. Toda la gente se pone uno y medio de golpe. Pero yo prácticamente prefiero esperar un mes que no se puede poner un mililitro entero. Pues hay muchas cosas con las que se puede jugar. Explica. Eso te iba a decir porque tenemos más cosillas que profundizaremos en otro programa porque hoy nos centramos en principio en los labios pero hay otras cosas que se pueden retocar también con ácido hialurónico. Sí, pero hay muchas que son de la boca. Por ejemplo, el soporte de las comisuras para que uno como sonría. Ahí vemos que está como sonriendo la persona pues poniendo unas bolitas en los laterales pues va la sonrisa hacia arriba en vez de como la comisura hacia abajo. Luego hay gente que tiene pues como la forma de marioneta que le llaman aquí que se le descae. Pues poniendo un poco de hialurónico da bastante soporte. Entonces el resto se puede utilizar pues de esa manera. Equilibrando esas zonas, ¿no? Justamente. También se puede poner otro poco en el código de barras. Lo que pasa es que el producto de código de barras es un producto que suele ser menos denso. Digamos, la concentración de ácido hialurónico es menor, se pone en menos cantidades rellenando solamente la arruga para que se vea natural. Porque si no, en el momento que tú arrugas el labio superior pues haría como barritas. Mira, ahí estás tú precisamente en un relleno de labios, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, el relleno de labios se pone con una... Es doloroso, Jaime. ¿Se quejan mucho? No, hay dos puntos un poquito. La zona del filtro, o sea, la zona que marca hasta la nariz, es un poco molesta, y el labio inferior en la parte central. Es donde... O sea, digamos que los dos centros del labio son los más sensibles. Justo al pasar por aquí en la mitad es un poco más molesto, pero normalmente el relleno de labios se pone con una crema anestésica preparada en farmacia con una concentración muy potente, pero con eso es suficiente. Y que no los enteramos. Hay, o sea, en los últimos años un solo paciente que haya tenido que ponerle anestesia local. Anestesia local lo que hace es un bloqueo de los nervios que están en el infrarbitario, que están como en la mitad de la mejilla y otro que está aquí al lado de la barbilla. Bloqueas esos cuatro sitios, dos por cada lado. Y ya no te enteras. lo que pasa es que la paciente se tira pues sin notarse media cara como si hubiera ido al dentista. Claro, te tiras como tres o cuatro horas como... Sí. A veces se le cae un poquito así, la baba y hasta la comisura puede bajar un poco. Entonces, no lo pide nadie. Es solamente gente que le da muchísimo miedo de pincharse. No me mires. Pero una persona en los últimos años. Porque ya lo sabéis vosotros que yo tengo fobia a las agujas. Pero seguramente en manos de Jaime y sabiendo que hay una crema anestésica, yo ya, hijo mío, me olvido. Sí, es muy poco molesto. Muy poco molesto. Porque yo cierro los ojos y no me entero y entonces no me entero. Pero yo el pinchacito es el problema que yo tengo. Pero sabiendo que, hijo mío, que hay esto, crema anestésica... En la mayoría de los casos se utiliza una aguja de 30G que es muy pequeñita. Es parecida a las de insulina. Entonces, pues bueno, no... Se doliera bien. Apenas se nota. Se doliera muy bien. Bueno, me vas convenciendo, me vas convenciendo. Pero bueno, yo me haría lo de la cosa esta de aquí que has dicho. El soporte de las... Claro. Y quizá... Bueno, no, los labios no, porque yo de labios no estoy mal. Pero quizá esto de aquí también, ¿no? Sí, pero sé que empezarlo... ¿Cómo se llama esto? Porque lo tengo, ¿eh? Claro, bueno, una tiene años. En Dinamarca le llamaban las mejillas del hámster. De verdad, Jaime, por favor. Hanstakina. Pero bueno... Las mejillas del hámster. Sí. Bueno. ¿Y aquí cómo se dice? Aquí no está traducido, pues no, hay mofletes. ¿No es marioneta o algo así? la marioneta es esa aquí abajo. Es esa aquí abajo. Igual que marioneta cuando abre la boca... Ah, sí, que se queda marcado. Y esto no, o sea, esto es... Son los pliegues nasogenianos que eso, pues nada, el moflete, que se... Los surcos, aquí directamente, es que de un hachazo, un surco, así, los pacientes lo hacen así. No, pero me ha gustado lo del hámster, ¿eh? Me ha hecho gracia, sí, me ha hecho gracia. Pero eso se arregla desde arriba. A ver, el pómulo hay que recolocarlo. Normalmente la gente lo ve aquí, pero esto es porque el pómulo se cae. Entonces, el relleno hay que ponerlo aquí, que es lo que tira. ¿Vale? Primero se pone aquí. O sea, no hay que ponerlo aquí. Primero aquí. Ajá. ¿Vale? Que esto tire hacia arriba y venga a su sitio. Hay que reposicionar la maca, que es esto. ¿Vale? Aquí se me ve que esto está un poco hundido. Cuando uno toca hueso de abajo, del hundido, ¿vale? Lo que falta es relleno. Yo no toco nada. ¿Vale? No es ojera. La gente dice, no, te voy a rellenar la ojera porque tengo ojera. No, lo que tienes es que se te ha caído todo esto aquí abajo. Entonces, eso se reposiciona poniendo hialurónico pegadito a hueso en la parte de arriba y empuja toda esta estructura hacia arriba. Y entonces te quita el estona de hámster. Sí. Eso es lo ideal. Se empieza por ahí. Luego se puede poner un poco en este triángulo. ¿Vale? Levantando este triángulo, sí. En las esquinitas. Justamente. Levantando el triángulo pues se marca bastante menos. Y una vez ya hecho todo el trabajo arriba en el tercio medio de la cara es cuando podemos pasar ya de manera más superficial a rellenar un poquito el surco. Porque si empezamos desde el principio nos vamos para adelante como los caballos. Sí, ponemos la cara así. Si uno se ve en el espejo de frente y dice uy, qué bien, no me veo nada. Y luego te ves de lado y dices uy, por Dios. Se ve estundido y vieto para adelante. Justamente. Entonces, hay que hacer las cosas en su sitio. Y a veces se recoloca la ceja también. Porque se puede poner un poquito aquí. Pero con hialurónico. Con hialurónico. Te metes... Yo tenía entendido que era botox. A ver, el botox también puede subir la cola de la ceja. Pero la gente que tiene, por ejemplo, estos huesos poco marcados y que va hacia abajo, tú puedes poner hialurónico aquí arriba. Puedes entrar también por cánula como levantando el antifaz muscular. Ajá. Si levantas el antifaz muscular se va a ver mucho menos arruga y es cuando levantamos un poquito los ojos hacia arriba y un poquito hacia arriba que luego quiere todo el mundo. Sí, claro. El que tiene esto bajo, hay que aquí, aquí, y luego ya hablaremos de surcos. Del surco. Sí. Sí, no, todas queremos preisler. Todo para arriba. Porque, oye, no me digas tú que eres cirujano, porque, bueno, estos son minucias para ti, El ácido hialurónico, el botox, tal, bueno, pues sí, pero tú eres cirujano. Qué bien esta mujer, qué bien se la hace en todo, ¿no? Hombre, lleva tratándose desde muchísimos años. O sea, que lo importante también es no dejar este tipo de tratamientos. Claro, si tú no dejas que se te formen arrugas, si tú no dejas que te descienda la cara, si tú no dejas, pues está claro que se mantiene arriba, no tiene toda esa... Claro, no tienes que recuperar después de cuarenta y tantos años o cincuenta años, recuperar todo, sino que ella desde los cuarenta se estará tratando. Sí. Había anécdota... ¿Por eso queda tan natural? Porque es que es como muy natural para esta mujer. Había un cirujano plástico muy famoso que poniendo rellenos, es el Mauricio de Mayo, y este cuando se le presentaba allí la madre y la hija, venía la madre a por relleno y decía, no, no, tú ya no, tu hija, hay que arreglar a tu hija para que no llegue aquí porque eso ya son milagros. Parecen hermanas, ¿no? Entonces, hay quien... Por eso todo el mundo también está empezando antes. O sea, hay gente de veintitantos años que viene, que si una ojera, que si tal, que si igual. Luego, a ver, hay gente que nace con la zona media de la cara más hundida y los ves de lado y ves que esta zona está hundida. Oye, pues, esta gente de rapid, de esta manera, es súper fácil, con un poco de relleno de pómulos, pues, verse más armónica. O sea, que hay gente de veintipocos años que no entiende por qué se le marca tanto la ojera, por qué tiene aquí, como esto, una forma extraña y puede ser una pequeña hipoplasia de la zona del masilar. Y, bueno, pues, ahora viendo rellenos es muy fácil. Y, claro, dependiendo de quién sea, le dura más, le dura menos, pero, bueno, ya coges tu cita con tu cirujano, que vas cada seis meses o cada ocho y tú ya les dices, pues, mira, si te voy a poner o no te pongo más porque si no te vas a poner. Aparte, relleno de pómulos suele durar bastante. O sea, fácilmente nos vamos más del año, año y medio. Bueno, y además, esto lo voy a decir yo, porque es que me lo han... He llamado a... Sí, sí, he llamado a clínica de San Pío. Antes de que continuemos, porque tiene dos noticias, Jaime, que yo me quedé como en el programa anterior, como con los ojos como platos, que tienen promociones, ya claro, claro, de cara a Navidad, de cara, pero estamos en Noviembre. A ver, las que, las que, y los que os queráis hacer cositas, que no se os echen las fechas encima, que luego los vienen, vienen los ahí, madre mías, que se me ha hecho el tiempo encima. Depilación láser tenemos dos por uno en zonas pequeñas, magnífica temporada para hacerlo, ¿por qué? Pues porque no tomamos el sol. Sí. Entonces, aunque ya dicen que los láseres y todo esto están muy estudiados y que se podría, pero bueno, por precaución, bueno, pues tenemos esa promo. Luego tenemos un tratamiento para manchas con luz pulsada. Sí. Tenemos una IPL de lipse que da muy bien. Para retirada de pelo tenemos un diodo, cambiamos de máquina el año pasado y esta duele poquísimo. Eso es algo de lo que la gente todavía se acuerda. No, es que me hice una vez hace muchos años y por ahí no me acerco más. Han cambiado mucho las máquinas. esto da muchísimos disparos por segundo y la verdad es que no tiene nada que ver. El dolor que la gente notaba antes no tiene nada que ver con lo que es. Luego tenemos también en promoción redensificación. Sí, redensificación. Es una palabra súper... Es complicadita, ¿eh? Es una hidratación. Redensificación facial. Sí, esos son pinchazos de ácido hialurónico tipo mesoterapia, o sea que son muchos pinchazos, casi con un centímetro, se ponen muy superficiales en la dermis y es un hialurónico no reticulado, es un hialurónico que difunde, hidrata muchísimo y aparte el producto que ponemos tiene también vitaminas. Entonces, con 3 litros vitamina C me imagino. Lleva un... ¿De todo? Una cantidad de vitaminas, es un cóctel de vitaminas muy españano, se llama Redensi T1, de Tioxan, y la verdad que va súper bien. Entonces, lo único que pasa es que el efecto, aparte de la formación de colágeno que tiene, sobre todo se repite al mes. Entonces, se dan como 3 sesiones con un mes de intervalo y luego ya puedes pasar a alargar el intervalo. Por ejemplo, cada 3 meses te haces una y da muchísima luminosidad. La verdad que la gente está muy contenta y las arruguitas pequeñas se camuflan mucho, mucho, ya sea las de los ojos, ya sea las de... Pues es la mejor época para hacerlo, ¿no? Sí. En este momento. Y luego, para terminar, combinado de tratamiento para celulitis. O sea, este también es importante porque también es muy buena época para hacerlo. Sí. Eso lo solemos hacer, tenemos una pistola de mesoterapia para que el tratamiento sea muy dolor y tenemos distintos productos que se comen un poco la grasa. Tenemos otros que son más potentes, ya hay una variedad de tratamientos dependiendo de lo que el paciente necesite. Pues, Jaime, se nos queda en el tintero porque nos hemos ido, nos hemos ido de tiempo. Claro, con esto de los labios, es que es todo un mundo, ¿eh? El ácido hialurónico. Nos queda, para el próximo programa, hablar del bruxismo y de la solución que nos traes con el Botox, no la solución definitiva, sino ayuda a la solución que puede dar un odontólogo y la hiperhidrosis, que es el sudor excesivo que también se soluciona con el Botox. Sí. Durante un año el Botox va muy bien para la hiperhidrosis. Pues esto nos lo vas a explicar con tranquilo ya, en el próximo programa, nos enteramos y se nos quedó también otra cosa en el tintero de la que hablaremos también. Perfecto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Jaime, por tu tiempo y nada, que nos hemos quedado en el tintero con el bruxismo, con la hiperhidrosis, pero que no pasa nada, que Jaime va a seguir viniendo a darnos todas estas lecciones magistrales. Ya sabéis, es la mejor época en Clínica de San Pío, tenéis un montón de promociones, yo he nombrado cuatro, de cara al mes de diciembre creo que tenéis intención de meter alguna promo más. Sí, todos los meses me demos algo. Porque además, qué mejor que regalar salud. ¿Y quién tiene salud? Jaime de San Pío. ¿Y la Clínica de San Pío? ¿Sí o no? Pues sí. Pues sí. Gracias, Jaime. Que nos vamos y que venimos ahora mismo. Vamos a hablar con nuestras maravillosas Ana Fuente y Lidia Parra, directoras de Interactua. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!